No quiero ser vato, dice. Yo voy a ser el viejo, yo voy a ser el viejo. Ok, hello. Hola. Muévanse, muévanse. ¿Te puedo jalar? Ok, aquí estamos activos. Coño, pero lléguense. Dejen de jalar. Estamos en el infierno. Oh, pobre. Ya va, ¿qué es esto? No está hablando de osito. Vamos a salir del infierno. Vamos a aplicar a cancerbero. Esto me recuerda... Coño, pero si el fucking colombiano caminara... Esto me recuerda un típico escenario de Dante de Inferno, bro. Leí la divina comedia y no me reí. Sáquenlo de ahí. Sáquenlo de aquí. ¿No te imaginas que tengamos que ir para la punta de esa montaña? A ver. Vamos a saltar todos juntos, ¿ok? Todos juntos. Ya yo salte primero que vos. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Ven que por culpa de uno podemos caer todos, así que... No jodas, no estés rompiendo el orto. No estés rompiendo el orto. Vamos, vamos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vaya, vaya, rápido! ¡El pirruno, el pirruno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos, yo puedo, yo puedo. Chamo, este viejo... Este viejo, tú lo ves todo. Si se cae el viejo no pasa nada porque le cae poquito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Marico, la salvo! ¡No! ¡Se marchó! Muchachos, ¿y si lo cambiamos para mañana? ¿Ya se me quitaron las ganas de jugar? No, no, no. ¡Muevete, muévete! ¡Eh, por Dios mío! ¡Eh, por la masa de dirección, muchachos! Aquí hay física. ¡Ya va, ya va, ya, ya! ¡Cuanto más difícil sea! ¡Halen! ¡Halen! ¡Ten fe en Cristo! ¡No! Ya va, que una amiga llegó. Saluda, amiga. Hola. ¡Viene llegando a la guaira! Nosotros no somos las amigas, pues, pero... ¡Saludos! ¡Hola, carajita, la guaira! ¡El diablo, el diablo! ¡El diablo! ¡Histo, a la verga! ¡Es literalmente el diablo! Está diciendo que el colombiano se debe... Se debe lanzar y no subir. ¡Marico! ¡Porque este juego me está haciendo sonar la gráfica! ¡No! Yo no quiero discriminar, pues, porque después... Algo me dice que fue mafo. ¿Eh? ¡Está subiendo todavía! ¡Está subiendo! ¡No, pero! ¿Sabes qué? Muchachos, no estamos cayendo demasiado. Yo creo que deberíamos ir coordinados. ¡Pero jale la cadena para que suba el pana! ¡Mira, mira! ¡Mira, el filip! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! ¿Puedo cogerme a tu tía también? ¿Qué? ¿Cuánto es tu juego todavía lo habéis metido? ¡Pero no! ¡No los animo de ofender! ¡Porque como a mí no me lo he metido nunca! ¿Qué? ¿Tu tío nunca te ha tocado? ¡No! ¡Gracias a Dios! ¡A mí sí! Bueno, vamos a conversar. ¿Qué prefieren? ¿Tres en el culo o cuatro en la boca? ¡Qué buena pregunta, yo! ¡Tú prefiero Fortnite, papi! Yo me compré el pase de batalla y no estoy ni siquiera jugando Fortnite. ¿Quién cree? ¿Quién quiere jugar con Fortnite? ¡Ey! 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 ¡Vamos a saltar al mismo tiempo todos, pero nos quedamos en línea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Marico, esto es que esto que es Zelda, weón! ¡Ey! 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 ¡Ay, ya va! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¿Cómo está el amor de mi vida? El amor de tu vida está bien. Muchachos, no... ¿Qué? ¡No! 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 Mira, Maffer, dile a tu amiga del estado Aragua, que dice Crazy, que tenga una bonita noche. Que se caigan, marico. No me vayan a sacarle el cló, se me hacen el favor. ¿Pero por qué se quedan pegados, gente? ¡Pero jale para que suba la pan! ¡Se quedó pegado, se quedó pegado! ¡Ah! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Vuelve una saltada, vuelve una saltada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Paz! ¡Ay! Por aquí, por aquí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ah! Que se mueva por un minuto de game. Marico, amigo argentino me dice... Che, boluga, bóstrame la concha. Bóstrame la concha, la puta que te reparió. Maffer, si no te mueves... ¡Te movemos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Madre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, fogata! ¡Marico, todo ese Dark Souls, huevón! ¡Ay, ella era la amiga que estaba aquí! ¡Hay 74 subs y ni un papure! ¡Te juiste y hice papure! ¡Dios! ¡Muchacho, muchacho, muchacho, muchacho! ¡Madre, vale! Yo digo que si nos movemos todos en esa parte, no nos caemos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Gracias por el consejo! ¡Me siento como cuando le digo a alguien, coño, estoy triste! ¡No, marico, lo hubieses dicho antes, huevón! ¡No te triste! ¡No te triste! ¡No te triste! ¡Menos charlas, más subidas! Que nos vamos a perder el concierto de Calservero, mamá Pipe, muévelo Calservero está diciendo ¡Ajá, me falta el aire! ¡Marico, en vez de invitar al Calservero, invito al monstruo con galleta! ¿Cuántas veces se han caído? Rafa, ¿no sabes cuántas veces nos hemos caído? Gracias a Maffer, a Balrog y a Nick ¡Maldito! Y también te has caído tú ¡Maldito! 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 Pégate más, pégate ¡Ajá, listo! Así mismo, así mismo Lo más lejos que hemos llegado Aquí hay un trampolín, pila ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Yo creo que es para allá, para allá, para que ella pidiera al frente ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ok, 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 ok ¡A la verga, a la runa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salten! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Pa la otra, pa la otra! ¡Pa la otra! ¡Esa, esa, esa! ¡Bien, bien, bien! ¡ 201 Beta 2! ¡Eso, eso! ¡No! ¡No! ¡Bien! Ya, 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 ya va Ya, 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 ya va Si uno junta, si uno junta ¡Eh, va por el lado derecho! ¡Va por el lado derecho! Será, efecto vánd וה吃 Efecto, efecto gandola Bien, fácil Vamos por el difícil Vamos por el difícil Vamos por el difícil Vamos por el difícil Ay, eso no se lo What happened? Mira, sapo, yo soy la eminencia del gaming venezolano ¿Verdad que sí? Lo sacó clip Aplaudan, sacó clip Lo habré hecho, lo habré hecho Ay, cofuta Sí, cabrón Che, eso sí debí haber sacado clip Bueno, pero entonces, ¿usted qué dicen? Si unes un ano con otro ano, se hará como vacío Yo vi como un ano lo pegaron con otro ano Pero eso fue mediante a dos manos que lo metieron y lo sacaron, bro ¿Qué clase de clip está vivo? Eso no era En HD lo vimos Esos eran tiempos raros en internet, la verdad Sí, debe ser que ahorita Está bien Ahorita está más controlado que antes Porque antes también había un video de una tipa con un caballo ¿Y el del flasco de mayonesa? Había uno de los tipos que metía en el tubo de otra persona Un vino, pasta y otras cosas y después se lo comía ¡Déjate otra! ¡Que comience el ativo! ¡Ey! ¡Si le dan espacio, es más rápido! Yo marico, yo cuando era adolescente en mis tiempos oscuros de rebeldía yo veía ya oigo Una vez mi papá se sumó acá Mi papá se sumó acá ¿Tu papá es un joey? No vale ¿Saben qué es más fácil que suba el loco si saltamos los tres para la otra base, verdad? Dale, yo quiero poner la prueba ¡Pongámoslo, juega! ¡Pongámoslo! ¡Pongámoslo! Pero ves que tú eres marico ¡Pongámoslo! 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 ¡No funciona! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No salte yo! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡A la próxima! ¡Que se caiga gay! Vamos a ver prosa caer Ok, la cuenta de 3 3, 2, 1 Pa'lante ¿Quién fue el marico? ¡Somos inútiles, huevón! ¡¿Qué le pasa?! ¡Ey! ¡Vamos a serio! ¡El que hable es gay! Estamos con... ¡Diablo! ¡Ya perdió! ¡Muchas horas! ¡Estamos sirviendo! ¡Eso tiene que decir! ¡Sigamos así, huevón! ¡Continuido de calidad, papá! ¡Ay Dios mío! ¡En esta, en esta! ¡En la otra, en la otra! ¡En la otra, en la otra! ¡En esa, en esa, en esa! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajala, jalala, jalala! ¡Ay, diálogo, marico! ¡Diálogo! ¡Vamos! ¡Faltan 5 horas de gameplay ahora! ¡Marico, ya veo que la comunicación no es lo nuestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El cliff! ¡Esperate, esperate! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una puya arriba, ahí una puya arriba! ¡Hay una puya arriba, esperate! ¡No, espera, espera! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Rapidez! ¡Le denle el shift, denle el shift, denle el shift, denle el shift, denle el shift! Ok, 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 ok No, 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 no. ¿Ustedes cómo murieron y por qué llegaron al infierno? Yo morí porque me estaba atrapando a un tipo, entonces vino el marido mío y me mató a coñazo. Marico, ¿y si la verdad era un poliamor y nos morimos de sida, Marico? ¿Qué vale es el poliamor, Marico? ¿Tú la apoya o no la apoya? Marico, una de mis mejores amigas es participa, o sea... ¡El puta! Ey, si el diablo te jala las patas, si es que no te destapa las patas con la cobija, entonces si me destapo el pito, me jala el pito. Ey, yo hice eso y terminé aquí. Be careful, be careful. 3, 2, 1, yo. Lleguen, 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 lleguen. Yo voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes hay personas que les encanta que una maracuche los insulte? ¿Por qué? No sé qué fantasía acabas de crear justamente hace 5 segundos, pero... A ver, a ver, a ver. Yo viví en San Felipe, en Yaracuy. En Yaracuy, eso lo hice todo, Marico. En Yaracuy hay 3 personas contadas, huevón, y 4 son masoquistas. En Guatir había un farm a todo. Guatir, increíble, Marico. ¡Chabu, decime, Marico, decime que le hicieron a propósito! ¡Decime que le hicieron a propósito, Marico! No vayan a saltar, no vayan a saltar, no vayan a saltar. 3, 2, 1, yes, go. Verga. Dale, pues. Sí. Marico. Me jala, me jala, me jala. La mitad de la partida. ¡Ellate! Ok, ahí es donde está Mafe, ahí es donde está Mafe. Ya va, ya va, ya va. No, todavía no, tampoco. No, no, ahí no, no, ahí no, no, no. ¡Pá abajo, pájo, 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 pájo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡No! Aquí, 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 aquí en la piedra, en la piedra. Bien, 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 bien. Marico, what the fuck. Ya va, 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 ya va. ¡Ya va, ya va! ¡Jala, jala, jala! Marico, tengo eso ya acelerado, weón, que hay una lina. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya va, en la próxima, en la próxima salimos corriendo todo. ¡Ya! No, corriendo, no, no. Corriendo, 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 corran para que sea rápido. Posición, posición, aquí. Después de este. Vamos. Posición a ese, ahora sí, nos fuimos, nos fuimos. ¡Vamoo! ¡El Chepoi! ¡Eh, muchachos! Este sí está difícil, este sí está difícil. Cuando, cuando venga, salta. Ahora. Sí, güey, aquí nos fuimos. Bien, cuando llegue, cuando llegue. ¡No, no, ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya quemamos! ¡Salten! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Marico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ok, ok, por lo menos. ¿Dónde estamos? En el quinto coño todavía, marico, en el quinto coño, huevo. Vendo cuenta de Steam solamente porque tengo este juego de mierda. O sea, te estoy diciendo que no voy a vender mi cuenta porque te gustó los The Witcher. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Tranquilo! 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 ¡Pero ya va! ¡Me quedo quieto! ¡Me quedo quieto! ¡Jalen! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Jalenme! ¡Jalenmelo! ¡Marico, somos inútiles! ¡Somos inútiles, marico! ¡Arco, arco, arco! Bueno, mi gente, me retiro. Muchachos, nos vamos a dejar esto hasta aquí, ¿verdad? ¿Seguimos otro día? ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Yo no voy a malgastar tres lucas por nada! Estamos hablando, mi people, estamos en Discord, escriben el día y hora y se me cuidan el dulce.